Gloria a Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos aquí en esta mañana dándole la honra y la gloria a Dios porque Él es bueno, nos salvó, nos sacó del mundo de maldad donde caminábamos, nos tiene en sus caminos sirviéndole. Esta mañana quiero como regalo de Navidad, ya que estamos en el 23, ya mañana es Nochebuena y quería traerles como regalo de Navidad una poesía que es escrita por un hermano dominicano que se titula Los Tres Escalones. Pero antes quiero leer una palabra y después orar para que Dios bendiga. Le doy gracias a mi Señor porque ha sido bueno conmigo en este año. Lo hemos terminado en Victoria, el ministerio que Dios nos ha dado, tiempo de vivir en Cristo. Ya Dios anoche me dijo que lo que yo quiero que Dios haga en este ministerio, pues que todavía tengo que esperar un poquito hasta que Él me dé la... Como dicen los americanos, el seguir avanzando en este ministerio porque déjeme decirle la verdad, en los días que nosotros estamos viviendo, si las cosas que hacemos no las hacemos por el Espíritu Santo, no van a ser fructíferas, no van a ser de provecho, sino, Señor, me ponía en la mente ayer que cuando uno predica así en el Espíritu Santo, las palabras no llegan a ningún santo, entrarán tal vez en la mente de la persona, pero nunca van a llegar a sus corazones. Solamente el Espíritu Santo es el que puede, por esa obra maravillosa que el Espíritu hace, llevar la palabra a los corazones. Y esto es, como ya dije, obra del Espíritu Santo. Así que las personas que hablan y no están llenas del Espíritu Santo, ya sea porque no viven la vida espiritual que Dios le agrada, el Espíritu se aleja de ello, pero las personas siguen predicando, siguen hablando y siguen haciendo tantas cosas, hasta pastoreando y cuantas cosas, pero ya no, el Espíritu Santo ya no está con ellos. Y no sé, pero no es provecho. Es lindo cuando hacemos las cosas en la guianza del Espíritu Santo. Así que le doy gracias a Dios, voy a leer esta palabra y las palabras se encuentran en el capítulo 4 de 2 Corintios. Vamos a leer de 3 a 6 y después vamos a orar antes de traer la poesía. Y si me sobra un tiempito, unos minutos, hablar un poquito de mi testimonio o alguna palabra que Dios ponga en mi corazón. La palabra reza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Segunda de Corintios, capítulo 4, 3 al 6. Pero si nuestro Evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén. Gracias a Dios. Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Amén. Gracias al Señor por esa palabra. Padre Santo, Padre Celestial, te doy gracias. Gracias por esta oportunidad. Gracias por este pequeño video. Ahora ponerlo ahí, si lo puedo poner en las páginas y lo puedo guardar, lo voy a poner en YouTube también. Como un regalo a los amigos, hermanos y familias que visitan estas páginas, Señor. Te pido, Señor Padre, que el Espíritu Santo toque, Señor Padre Santo y Padre Celestial, a los que todavía nunca te han conocido y que ellos puedan disfrutar lo que estamos disfrutando los hijos de Dios en estos días, lo cual disfrutamos todo el año, Señor Padre. Mira mi garganta, mi garganta está afectada por ese, el flujo este que anda, Señor. En el cambio de temperatura, debido a sanidad para mi pecho y mi garganta, en el nombre de Jesús. Poesía se titula Los Tres Escalones, perdón, que estoy afectado de la garganta. Ahora, quiero hacer este video porque si esperamos que estemos bien, esta lluvia y esta nieve y estos cambios de temperatura de 68, no sé, algo así que llegó, después baja 30 y esto es que nos enfermamos. Pero tenemos que seguir hacia adelante y seguir gozándonos con los hermanos, las actividades que hay en la iglesia, muchas actividades, gracias a Dios. Le quiero saludar a los hermanos en las asambleas de Dios, bendecirlos en el nombre del Señor Jesucristo y traerles esta poesía a mis hermanos ahí en la MI también, que pasen un feliz fin de año y hacia adelante en el Señor. Un día vamos a estar todos unidos en el cielo, vamos a ser una sola iglesia, no hay tantas iglesias, el hombre fue que dividió por la... Y Dios también porque para que así en todo lugar haya iglesias, haya sitios que se predique la palabra, pero somos un solo cuerpo, un espíritu, un Dios, un Jesucristo, un Espíritu Santo. Y un día vamos a estar todos unidos y nosotros que somos su cuerpo, Dios tiene solamente un cuerpo, Dios no es ningún fenómeno que tenga... Jesucristo no es ningún fenómeno que tenga mucho cuerpo, Jesucristo tiene un solo cuerpo que es la iglesia. Jesucristo y yo le doy gracias a Dios por todo lo que Él hace y por el ministerio Tiempo de Biblia en Cristo, el cual Dios me ha dejado saber la noche que yo estoy pidiendo algo, no para mí, Dios lo sabe, es para la iglesia. Dios me ungió cuando en mi juventud Dios me ungió, literalmente me ungió ya que el hermano mío pudo oler el aceite, mi hermano menor me dio ese olor de aceite acabando yo de orar y ahí pude entender que Dios me ungió para algo en la iglesia. Y gracias a Dios pues estamos esperando de Dios que nos dé, que nos dé para seguir el ok, para lo que yo le he pedido a Dios y estoy esperando del Señor. Como yo digo no es para mí, es para la iglesia, así que para mí yo con la salvación ya yo tengo suficiente y que me rescató del mundo de las tinieblas y me tiene el mundo de la luz. Eso para mí ya, con eso ya yo tengo suficiente, tengo mi edad de 65 años y gracias a Dios ni una pastillita tomo y estoy bien en salud. Lo único que tengo es este catarrito y ya oré y ya se me está aliviando. Y le doy gracias a Dios porque solamente que nosotros estemos en sus caminos y estemos viviendo en el espíritu y lo hagamos conocido de verdad, no por encimita. Eso es más que suficiente y la presencia de Dios que esté con nosotros día y noche, que más podemos pedir. Pero la iglesia todavía hay muchos hermanos que están enfermos, en necesidad y necesitan. Y para ellos es que los dones que Dios nos da son para ellos, para la iglesia, para que los usemos. Según mis estudios y lo que aprendo del Señor, cada hermano en la iglesia tiene un don. Dios no va a poner un hermano en su cuerpo y no darle un don. Cuando Dios es tanto en su Hijo Jesucristo, tanto que tiene. Por lo menos un don o una capacidad. Si no tiene un don, tal vez tendrá una capacidad para ejercerla en la iglesia. Porque Dios no quiere en la iglesia vago, como dice el pastor José Rodríguez. Que no quiere el Señor los vagos en la iglesia. Así que vamos a traerle esta poesía. Y la poesía, como ya dije, se titula Los Tres Escalones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo me encontraba perdido, sin Dios y sin esperanza. En sucio pecado hundido, pero sin darle importancia. Alguien me habló de Jesús y me guió a su verdad. Entonces yo vi la luz que descubrió mi maldad. Desde el cieno del pecado subí al primer escalón. Y allí vi crucificado al que me dio salvación. Quitó toda mi maldad, dándome su eterna vida. Y puso felicidad en mi alma dolorida. El cieno aún salpicaba mi nuevo y puro vestido. Pero siempre me ayudaba mi salvador, muy querido. Entonces mi corazón deseó servirle fiel. Subí al segundo escalón. Y allí me encontré con él. Allí le dije, Señor, yo quiero ser tu criado. Te serviré por amor constante, fiel y humillado. Mi alma como gozaba con tan glorioso servicio. Aunque a veces me costaba un poco de sacrificio. En tan feliz comunión, yo con él y él conmigo. Subí el tercer escalón y me encontré con mi amigo. Tan inefable favor, yo no puedo comprender. Pensar que el Dios creador, mi amigo, pudiera ser. La mayor felicidad para el cristiano sincero es la bendita amistad de Cristo, el Dios verdadero. No hay ningún escalón más que nos dé mayor consuelo. Después del tercero está la eternidad en el cielo. Aunque se burle la gente, muy bien sabe el fiel testigo. Que Cristo es para el creyente, salvador, señor y amigo. Dios le bendiga. Ese es mi regalo de Navidad para mis hermanos. Y bonito esa poesía, pues cuando dice ahí del sieno. El sieno es el pecado, el lodo que nos salpica. Porque aunque nosotros a veces aceptamos el Señor, pero ese lodo todavía sigue. Por eso es que nosotros, los hijos de Dios, pasamos por un tiempo de regeneración. Y bien Pablo tuvo que estar tres años apartado para el Señor y nosotros. A veces creemos que venimos a los pies del Señor y aceptamos al Señor y todo de la noche a la mañana. Pero para conocer a Dios verdaderamente tenemos que pasar un tiempo de intimidad con Él. Leyendo la palabra, ayunando, orando, vigilando. Hasta que esa revelación se hace real en nuestras vidas. Mi vida se hizo real. Hasta que esa revelación no se hizo real. Uno sigue. Uno le falta al Señor porque uno no. Como que no lo entiende. No lo comprende. Pero cuando esa revelación viene, que uno ve lo real, lo real que es el Señor para un ser humano. Uno aprende a vivir una vida muy diferente a la vida que uno regularmente vive. Porque mire, hermano, déjeme decirle. Hasta en la iglesia, la iglesia de todas las personas que van no son salvas. Muchas personas van a la iglesia y para mí, no sé, a veces están hasta más perdidos que los mismos perdidos. Pero Dios le da la oportunidad y Dios deja que todo el mundo, porque las puertas de la iglesia están abiertas para todo el mundo. Pero poco a poco los lleva, los va guiando a la verdad. Y puede ser que algún día todos, Dios quiera que conozcamos al Señor de esa manera. Dios les bendiga y los dejo con este.